Amanecer sombrío Amanecer sombrío Un día Nace con sus penumbras de recuerdos Entre las sábanas La suciedad del alma huele igual Que olorosas penas Mugre maloliente Yo Quien se despliega en la nada perversa Viviendo en un oscuro estado de abandono Creo haber llegado a la locura Encima de mí No hay éter ni fortuna Sí Estoy totalmente enajenado Perdí en un solo instante mi valor ¿Dónde está la fe? Maldita sea Ya no puedo pensar en ti ¿Acaso el valor de dudar de mis creencias Me obliga a predicar Solo la ciencia Certeza que no calma este dolor Yo Voy a leer Fosa Común 128 Fosa Común 128 Fue con un tiro de gracia Fue con un tiro de gracia Onda que retumbó en la estancia Solo tragedia en la estancia Solo tragedia en la estancia A ti en gracia A ti en gracia Te hizo desgraciada Transida de dolor Entristecida por el pavor Ahogada en la estancia Ahogada en llanto Tu voz se quiebra La noticia Hoy es dantesca Un hijo tuyo Nunca volvió Desaparecido Sabor a muerte Sabor a hielo Como siempre Llegó al olvido Miedo de decir la verdad Miedo y mentira de autoridades Silencio de la iglesia Nunca se supo su destino Nunca volvió Nunca la sociedad Sabrá tu triste suerte Sabor a muerte Sabor de hiedra Engustia tumba de barro y piedra Angosto Sanjón Fosa escondida Allí yace tu Héctor El más amado El hijo tuyo El más querido El NN 128 En fosa común Fue despedido Sin una lágrima tuya Ni de los tuyos Ni de los míos Descanse en paz Él Sin sepulcro Descanse en paz La víctima 128 Tu familia llorará El precio de su pobreza De triste guerra De falsos positivos Oh patria atroz Que aplomo cobra Nuestro dolor Nuestra miseria Sin una lágrima tuya Sin una lágrima tuya